Hola, muy buenas a todos, espero que estéis bien porque hoy os anuncio que ha salido la versión de WhatsApp para el escritorio, para PC, para Mac, creo que no está para Linux, así que, amigo mío, solo tú encuentras leña, así que vamos a centrarnos en el tema, como veis es una aplicación de WhatsApp, está aquí, dentro de las aplicaciones, es una aplicación totalmente normal, es decir, aquí veis mi Steam, esto no es un navegador, esto es el propio WhatsApp, realmente es una versión en escritorio de la web que hay, así que sigue teniendo algunas necesidades, como que siempre vas a estar necesitando el móvil conectado a la misma Wi-Fi que esté conectado a tu ordenador, esto significa que tú sigues necesitando el móvil cerca, ¿esto por qué? porque WhatsApp no guarda los mensajes, es una de las cualidades que les permitió escanear tanto con tan poco dinero, no guardando tanto tiempo los mensajes, así que, ¿cómo hacerlo? pues primero conseguís un código QR, bueno, lo primero es haceros con la ventana, utilizáis el código QR y os darán este código QR, este código lo vais a escanear y yo por motivos de frecuencia voy a cambiar a una escena donde no se verá con quién estoy hablando, así que, en vuestro móvil le dais a WhatsApp web, os saldrá el escaneo de QR y ya está rulando, mantén tu teléfono conectado, nos dice eso porque vamos a necesitar estar pues utilizando el móvil cerca, en el sentido de que lo vamos a necesitar, siempre ha conectado, esta es una conversación en plan, hola buenas, esta es una conversación real de WhatsApp en tiempo real y ha recibido el mensaje, así que, bien, oye, está, está bien, es lo que se espera, el tema de si necesita, o, o el móvil cerca, pues, es una jodienda, de un, una explosión de azúcar, es que hoy toca la NXT, pero sin embargo hoy no estoy muy, por el amor de me tranchar mucho, pero estoy hablando con alguien que me va a traer cosas del chino, así que, good game, well played, esto tiene algunas funciones extra, como, o, por ejemplo, cambiar el estado, cambiar la imagen, todo desde el escritorio, es una más explicación que funciona, y la única ventaja que hay con el revogador es que puedes activarlo desde aquí, lo cual está bien, pero, hay que ser realistas, si sigo necesitando el móvil al lado, pues, voy a necesitar, voy a tener bastantes problemas a la hora de llevarlo en varios sitios, pero, oye, funciona, no es muy complicado de usar, se hace muy rápido, y está bien, poca cosa más, espero que os haya servido, si es así, like y suscribiros, que ayuda muchísimo, y nos vemos en los siguientes vídeos, adiós.